el regreso de los ancestros un día de todos santos en villa albina hoy en esta antigua y noble casa nos reunimos para recordar aquellos que se fueron y siguen vivos en nuestros corazones este es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran donde las historias de la familia patiño cobran la familia patiño representa un legado de trabajo sueños y tradiciones simón patiño conocido como el rey del estaño no sólo acumuló una gran fortuna también creó un linaje marcado por valores profundos que hasta hoy son recordados por sus descendientes este altar de todos santos no sólo honra a nuestros antepasados sino que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos al otro lado del mundo en corea existe una celebración similar el chuzón durante este festival las familias coreanas se reúnen para agradecer a sus antepasados por las cosechas y su protección preparan altares con alimentos tradicionales realizan rituales y visitan las tumbas de sus familiares muy parecida a nuestro todos santos es una tradición que como aquí honra y conecta a las familias a través del tiempo tanto en bolivia como en corea la familia es el pilar sobre el que se construye el presente y el futuro en la familia patiño la herencia no es sólo material es un conjunto de tradiciones y enseñanzas que cada generación ha preservado aquí recordamos no sólo los logros sino que también el sacrificio la dedicación y el respeto por nuestras raíces valores que también se transmiten de generación en generación en la cultura coreana mientras honremos a nuestros ancestros mientras recordemos sus historias ellos siempre estarán aquí con nosotros en esta casa en cada rincón de nuestras vidas si quieres saber más del chuzo o el todos santos aquí tenemos estos dos vídeos que puedes verlos y disfrutarlos